Este martes jóvenes del Movimiento Democrático Nicaragüense llegaron hasta las instalaciones del PLC a entregar una carta a la presidenta de ese partido, invitándolos a que participen en las protestas que se realizan todos los miércoles en las inmediaciones del Consejo Supremo Electoral. También que ustedes hagan llegar esto a las bases, para que ellos sepan, porque en las protestas departamentales ellos han dicho, nuestros líderes nos han dicho que no nos han invitado, que no nos han hecho partícipes. Entonces, nosotros traemos esta segunda carta de invitación, ¿verdad? Y que las bases sepan que sí están invitadas. La historia nos ha demostrado que la unión hace la fuerza, entonces tenemos que luchar por la democracia porque tenemos que buscar la manera de cómo derrotar este régimen autoritario y antidemocrático que se ha impuesto en nuestro país. Por su parte, Aide Osuna expresó que es una propuesta que tiene que ser consensuada y no depende de ella decidir si participarán o no en los plantones. Vamos a retomarlo, voy a proponerlo, porque le digo sinceramente, yo soy la presidenta, pero es un equipo colegiado. Más que eso, que hagan una invitación directa, que sean responsables, porque las bases necesitan esta invitación. Para Noticias LPTV, Carla Romero.